FANTASY Wishing you were here with me Every single day, every single night in my life Siempre estuviste en mi, y no te pude alcanzar Siempre estuviste aquí, eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño del que no puedo ya despertar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar You're my fantasy girl, all in my imagination And when I see you far away is where my breath is taken In my head I'm just creating, me and you having conversations About our life and all the things that keep us motivated You're so beautiful girl, but it's not about your image It's about your humble spirit and your honest joyful living And me and you together would make a perfect reality But for now I just keep you as my fantasy Siempre estuviste en mi, y no te pude alcanzar Siempre estuviste aquí Eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño del que no puedo ya despertar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón Yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar